Se expresaron en el día de ayer lo que se había visto, lo que se dijo y ahora se va a esperar la versión taquigráfica para que una vez que tengamos la versión taquigráfica ya se pueda elaborar un informe de lo que se vio. Ese informe, ese es un informe que se lo va a elevar, como se dijo ayer, y es no vinculante, se lo va a elevar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tener otro condimento para poder seguir avanzando en el tema de Antofagasta. Lo fundamental de todo esto es que la gente ha visto que no es tan así como se dice, que no existe esto, que la gente está muy desconforme. No, no, desconformismo había de las dos partes, dijeron los senadores, tanto para el senador como para el intendente. ¿Y qué le reprochaban al intendente? Algunas cosas. ¿Y qué le reprochaban también al senador? Otras cosas. Entonces eso es lo importante de todo esto, para que podamos elaborar y no hacer cosas que no corresponden a la faz constitucional y democrática a la cual nosotros nos debemos. ¿En el bloque oficialista está la hipótesis de que puede ser una maniobra política maquinada por el senador Rodríguez? Bueno, esto viene hace cuatro años que viene el senador Rodríguez tratando de querer avanzar en Antofagasta la Sierra. Tres años, para ser más exactos. Hace tres años que el senador Rodríguez viene con este mismo tema. Y bueno, hay que verlo, porque si hay tanto deseo de hacer las cosas y que las cosas se hagan bien, y la podemos hacer a través de la Comisión de Acentos Constitucionales y ver qué es lo que más conviene para el pueblo de Antofagasta. Ahí tenemos un intendente que ha sido electo por el pueblo como ha sido electo el senador Rodríguez. Entonces nosotros no podemos, ni se nos cruza por la mente lo que el senador Rodríguez pide.